En los diferentes escenarios de la ciudad se desarrollan los Juegos Intercolegiados 2021. Es la oportunidad para que niños y jóvenes de las instituciones educativas muestren su nivel deportivo. A través del INDERVA, la alcaldía, le estamos cumpliendo al sector educativo deportivo de esta ciudad. Ya dimos inicio a la justa, ya comenzó la ejecución, ya comenzaron a ejecutarse los partidos en los deportes de voleibol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto. Y en el transcurso de la semana se desarrollarán también las disciplinas individuales, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, judo, en fin. Los Juegos cuentan con el respaldo del Instituto de Deporte y Recreación de Barranca Bermeja INDERVA en esta fase local. Estamos cumpliendo la ciudad, ya estamos cumpliendo los 564 alumnos que se inscribieron para participar en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021 Fase Municipal. Y esperamos esta misma semana tenerlos que nos van a representar en los Juegos Provinciales y final departamental de los Juegos Nacionales Intercolegiados. Los ganadores en estas justas deportivas representarán al distrito en la fase departamental.